El narcotráfico 2021 y 2025 incorpora el pilar de coordinación internacional porque ningún país de manera aislada, de manera individual, ha podido hacer frente al narcotráfico. A partir de ello, hemos logrado el fortalecimiento de los acuerdos internacionales fundamentalmente con otros países de Perú, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, en la modalidad de comisiones mismas con la suscripción de acuerdos de cooperación policial. En la gestión 2021, también se atractivó el Centro Regional de Inteligencia del Narcótipo Seriano como una respuesta al problema del narcotráfico en la región. El centro cuenta con un base de datos que permite intercambio de información en tiempo real entre los países vivícones para desarticular organizaciones criminales en la presente gestión. Se pretende convertir el CERIAN en un organismo internacional con la presencia de diferentes países para hacer frente al narcotráfico internacional de sustancias controladas que tanto daño hacen a la región. En referencia a la OCA de POCA, nuestro país ha tenido importantes resultados gracias al control social. Este nuevo enfoque se constituirá en un proceso inclusivo, participativo y concertado por los verdaderos productores, que han generado sus propios sistemas de autocontrol en la producción de la OCA de POCA.